Este es el show, es el show de Betazón, la mejor locación y el mejor ambición Es tan genial, es un tipo de inigual, no necesitas algo más, porque te divertirás Este es el show, es el show de Betazón, la mejor locación y el mejor ambición Es tan genial, es un tipo de.: igual, no necesitas algo más, porque te divertirás Este es el show, este es el show y no hay nada más